Buenas gente, estamos en Skyrim Kira Mira, este estaba yo creo que en lo de los muertos, ¿no? No, esta no Pero este sí, este estaba en la... En la mierda esta de los caníbales, tío Vale, la ha zomado Tú estabas en la mina, ¿no? No vayas diciéndolo por ahí Solo los convidados a la cena pueden saberlo Vale, vale Seguro que esta carne que está vendiendo aquí es humana o algo De caballo, no me fío de ti, cabrón Ahí está Yo he matado a esta, a este no No, a este le han matado unos vampiros No quiero carne tuya Vale, pues vamos a hacer una misión aquí No sé cuál tengo marcada Ah, lo de Lisbeth Vale, pues vamos a recuperar esto de Lisbeth A ver dónde es Reducto del salto de bruca Vale, ahí No quiero ir a Puente de Dragón, eh Que allí me suele crasear a veces Joder, está un poco lejos Podría ir desde aquí Voy a ir desde esta No, desde ahí no Que eso está lleno de Desde aquí Eso está lleno de renegados Bueno, y aquí puede que también Pues vamos a hacer la de Lisbeth Y si veo que no es muy larga Haré la de No sé qué de Rivela De la niña esta, ¿no? De Marcat Te he visto Esto está topetado también, eh Hay uno allí Otro ahí abajo Otro por ahí Dos allí A ver si le atino Qué cabrón Lleva la flecha por él y se ha movido Muerto el Goblin Muerta esta también ¿Quién más ahí? Está ahí atrás Pero no tengo ángulo No puedes esconderte de mí No me escondo Cuidado con eso Flechas, flechas Eh, me llevo tu poción Ahí hay una Me ha desviado la cabrona No sé de dónde me da, eh A ver si me quito A esa que esa me hace polvo Toma, hostia Hay un arquero por allí Vale, ya te he visto Tengo que curarme Pero voy a curarme con restauración Bueno, la misión que quiero hacer También hay renegados, eh Hay dos Pensé que solo era uno No le doy, eh Eso sí, ellos no fallan Me están haciendo polvo Voy a ir con la espada, eh Yo creo Ah, por culo A una mano Está casi al 100 ya, eh 98 Hijo de la gran Pensé que aguantaba más, tío Porque me iba a sacar la espada o algo, tío Al estar tan cerca No, habrá que ir desde otro lado, eh Madan No, ese es Malacat Vale Pues podemos ir desde aquí, ¿no? Desde las torres héndidas Descubro el campamento este Y me voy ahí O podría ir desde aquí Mejor Sí, desde ahí Lo que pasa es que Lo de alguna mano Creo que Al morir No se sube, ¿no? Pero bueno Le queda poco Vale Si no me equivoco Es aquí Donde voy a tener que venir ahora A por la niña Mira Ya que estoy Me quito a esa O luego, ¿no? Porque si no Se va a llenar esto de gente Sí, me la quito luego Vente conmigo, sombra Bueno, ya me han salido, tío Pues nada Me los quito ahora Joder, sombra Es que te pones en medio, tío Joder A ver quién más hay por ahí Te veo Te veo Y muérete Vale, hay otro Pero no tengo ángulo Para el otro, eh Bueno, ha desaparecido ¿Dónde coño está mi caballo? Sombra ¿Dónde coño se ha ido sombra, tío? Sombra Aquí Venga, vámonos Mira que ojo Está enfadado conmigo, eh Mira que ojo, chaval Vale, vámonos A por la cosa esta de la Lisbeth Pensé que había hecho Todas las de Marcat Pero bueno Me faltó esa Voy a pasar por el campamento este Así lo descubro Tengo que meter un mod Para poder cargarme A los A los oficiales Y así cuando Cuando lo meta Y complete las misiones Y tal De la De los capas Ir por ahí Limpiando campamentos Que queden Me uniría a los capas Obviamente Vente por aquí Sombra No está lejos, eh Está aquí adelante Te mataré yo Voy a hacer contigo En alcombra de gato ¡No! 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 ¡Te maldito! ¡Rinchaete! Vale ¿Dónde es? Por aquí Me curaría más rápido Con las dos Pero bueno Con las dos manos Me refiero Lo que hay que hacer, eh Para conseguir una mierda Estatua Y eso que tengo una En mi casa Pero bueno Esta cueva es pequeñita Te voy a dar En toda la columna Ahí ¿Alguien ahí? Hostia Es un corazón del fin Cúrate, cúrate, cúrate No me cura una mierda esto, eh Creo que es el corazón de Spino El que me lanzaba a los rayos, ¿no? Y tanto Eh, resistencia a la descarga No tengo Voy a palmar, eh Encima se me guarda el arma, tío Menos mal Habría palmado ahí, eh Corazón de Spino A ver si tengo A ver si tengo alguna Poción de magia Definitiva Y han sacrificado Un renegado Ahí, parece Bueno, los renegados Estos están mucho Con la bruja Cuervo ¿Qué coño es esto? Nada, ¿no? Lo mismo está aquí, eh Ahí adelante y ya está, eh Como mucho puede que haya un enemigo más Renegado, sacrificado Cesta no, tío Quería la flecha No me deja Vas a tirar mierda Que luego me lo llevo Y acabo metiéndola en una Esta de mi casa, tío Que no me gusta Tal, tal Oso Eso me viene muy bien Piel de oso No habrá más pieles de oso por aquí, ¿no? Pero aquí hay una Pero esa es de cabra Esa también es de cabra Tengo que llevarle 10 pieles de oso A la tía esta De Paraje de Ibar Creo que era A ver qué hay Espada de Giyalti Vale, esta no la voy a coger Porque es de una misión Estatua de Divela Cuando me manden otra vez aquí A por la espada esta Y la pillaré Porque si no se me puede buguear la misión Creo que sé qué espada es Es una espada de Para la posada de viejos Hroldan Me parece, ¿no? Un fantasma que hay por ahí Lo que no sé Si la espada esa me la dará Pero bueno Creo que sí De otra forma Es una mierda la espada O sea que Perdo de colección Vale, ya tenemos Esta de la Lisbeth Y hay que hablar con The Gain Creo que había varias formas De hacer esa misión De hecho Podría elegir Si venía el padre o no Que el padre Es un Campesino Le voy a decir que se espere Porque si no se lo cargan Y dejo a una niña Sin padre, tío Y no mola The Gain ¿Qué te cuentas? Toma, una monedilla Ahora piérdete ¿Cómo? Hijo de puta ¿Has mencionado algo sobre dinero? Sí Un buen montón de dinero ¿Ves ese templo? ¿Ese de ahí en lo alto? Sí, vamos El templo de arriba Allí solo hay mujeres recluidas No le dejan entrar al pobre The Gain No me extrañé No Yo tampoco te dejaba Ni siquiera para echar un vistazo Ha pervertido Ahí dentro tienen un tesoro Una estatua de oro Del tamaño de un niño Los dioses sabrán para qué la usan Pero yo sí sé para qué la pienso usar Para emborracharte, ¿no? ¿Quieres que la robe para ti? Mejor no te lo plantees así No queremos que el gremio de ladrones se entere, ¿eh? Que va, basta con que entres a escondidas E intentes hacerlo Yo te esperaré aquí y te pagaré la mitad Lo que me ha prometido mi contacto de Riften por ella Estarías ayudando a un pobre mendigo Y los divinos suelen contemplar ese tipo de cosas con buenos ojos ¿Tu contacto de Riften quién es? A ver Vale Vamos a ir a ver el Lisfred Le damos la estatua Orfebre, no Pero esta no es tu madre, ¿no? No puedo creer que madran las huevas Encontré esta estatua Ah, aquí está Esta deliciosa cosita dorada Nos va a mantener a flote por un tiempo Gracias Aquí tienes algo a cambio de tu duro trabajo ¿Qué me ha dado? 1500, bueno Vuelve cuando necesites cualquier cosa Que te den Puta caníbal Con lo normal que parecía la tía Y luego se come a su marido Vale, el templo, el templo Este es el de Talos, ¿no? Sí Había dicho arriba, ¿de dónde es? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que es por aquí, ¿no? Templo de Rivela, este es Abre puerta Frutos de Nebrela No me interesa Yo sí puedo Soy sangre de dragón ¿Quién es Rivela? ¿Es este su templo? Gentil, adorable Venga, no pongas esa cara de enfado Solo te tomo el pelo Divela Divela es la divinidad de la belleza Es la diosa patrona Que cuida de los artistas De los bardos Y de aquellos que buscan Los placeres sencillos de la vida El templo ofrece bendición A los peregrinos E instrucción sobre cómo disfrutar Todo lo que tiene que ofrecer la vida ¿Dónde hay que firmar? Bueno Tienes un aspecto encantador Y hay tantas cosas ¿Qué coño encantador? Y soy un gato, tío Pero me temo que el templo No hace que estudiar Decime seguro que voy cubierto de sangre ¿Por qué han cerrado el templo? Las hermanas están comulgando con Divela No se las puede molestar Tendrás que volver en otro momento ¿Qué te jodan? Tengo que colarme aquí Viene, viene Te piras Me deja robar Creo que no hace falta que robe Si lo único que me tenían que pillar aquí Ya está 47 ganzúas 46 ahora Debería pillar alguna ganzúa más Vámonos para abajo Está todo lleno de estatuas, ¿no? Divela, guíanos Vale, esa es la sacerdotisa Creo que tengo que hablar con esa Mira, me he colado ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, no, pues eres tú Quédate donde estás La madre se encargará de ti Vale, hermana Muy bien, ¿quién es la madre? Aquí está ¿Qué? Muy bien Te hemos dado a elegir ¿Qué coño elegir? No me has dicho nada Eh, ¿qué coño ha pasado aquí? Es hora de... Eh, no sé qué ha pasado Se ha liado ahí, ¿eh? No, no, que me maten Que me maten Voy a hacer contigo Un alfomber de gato No, mierda A ver, ahí Cargo ahí Dice Te hemos dado a elegir ¿Qué coño elegir? Voy a guardar el arma Buenas tardes Divela, guíanos ¿Qué estás haciendo aquí? Quédate donde estás La madre se encargará de ti Vale ¿Quién es la madre? Aquí está Madre, venga para acá ¿Usted, señora? Jamal ¿Qué te crees que estás haciendo? Sentía curiosidad Por desgracia para ti No permitimos hombres En el Santa Santa No soy hombre, soy gato Has cometido una falta Y debes pagar la pena ¿Cuál es la pena? Normalmente una muerte rápida Por suerte para ti Hay asuntos más acuciantes Podríamos dar un ejemplo contigo Pero quizá tengamos Un uso mejor para ti Si, ahora sí quiero hacerlo ¿Para qué sirve eso? La ceremonia que has interrumpido Con esas maneras Era el protocolo de exaltación De la Sibila de Divela No espero que comprendas Qué significa Basta decir que hace poco Que perdimos a nuestra Sibila Mediante el protocolo Hemos visto el hogar De la siguiente Sibila Al norte En un pequeño pueblo Piñado contra la piedra Si vas ahí Y recuperas A nuestra joven Sibila Perdonaremos tu transgresión La estatua Tata Venga, le está Creemos que el lugar De nuestra visión Es Valdío de Carte Ah, Valdío de Carte Y ahora parte rápido Has de traer a la chica Al templo lo antes posible No sabes con qué ganas Te mata Valdío ¿Qué es una Sibila? La Sibila de Divela Se pasa la vida entera En comunión directa Con la diosa Desde que es una chiquilla Hasta que muere Está en unión directa Con la madre celestial Mediante su ensueño Sabemos el parecer De la diosa Hemos tenido Hemos tenido Una visión De la siguiente Sibila Una especie de oyente No de la hermandad oscura Se la ha de traer aquí Para que empiece Su ensueño Muy bien ¿Se aparta la chica De su familia? Se considera Un gran honor Para la familia Su hija Nunca conocerá La penuria Y la diosa Los bendice Con una gran recompensa Pues yo me quedaba Con mi hija Y que le jodan A la diosa esta ¿A qué se debe Tanto se creer Preferimos no anunciar Que la Sibila ha muerto Hasta que podamos Presentar a la nueva A la gente le gusta Creer que estamos Comunicadas con la diosa ¿Y puedo sacar Algo más con ello? ¿Has oído hablar De la bendición de Dibela? Puede ayudarte A cortejar a las mujeres Si eso es lo que quieres No O darte fuerza Si llegas a ofender A tu objetivo Vale Creo que La bendición esta Cuando me dan la misión Hace que a las tías Al ser yo Un gato Ahora si me disculpas Me ha dado la misión ¿No? Si Hace que a las tías Les haga más daño O sea que mis ataques Contra las mujeres Son más poderosos Si fuera al revés Si fuera yo una tía Pues A los tíos Les haría más daño ¿Qué pasa? Peregrina Pues vamos a ir A buscar a la Sibila Esta A Valdío de Car En Valdío de Car Creo que me dicen Que la han secuestrado A ver Parios Nada Dentro de poco Me curaré también Lo del hombre lobo Seguramente Pues me apetece Que me contagie Algún vampiro O algo ¿No? O sea No voy a ser un señor De los vampiros De estos Pero Un poco de vampiro Y tal Si no Puedo ir desde aquí De hecho Voy desde aquí No Voy desde aquí El corazón El corazón de Divela Buenas tardes gente Si conoces a Leales Hijos Voy a descubrir Esa cueva de ahí Quiero subir tío No me deja Esta cueva La dejo Explorada Y tengo que ir Creo que para el otro lado Pero bueno Ahora Retiro del mentiroso Por aquí ¿No? Si por aquí A Valdío de Carte Hay mucha niebla aquí Tendría que haber pillado a sombra Y esto El Valdío de Carte ¿De qué forma parte? ¿De carrera blanca? No De marca De marca A lo mejor Vaya Vaya Uff Debería haber pillado a sombra Aunque creo que por aquí Voy a poder subir bien Pues va a ser que no No tío Necesitaba sombra Viaje rápido Nos vamos con sombra Porque es que si no No puedo escalar Sombra Vaya Hostia Como arrastra esto Por aquí Voy contra corriente Y se nota Si suelto Bueno Suelto No me va para atrás ya ¿Ves? Con sombra Subo Que da gusto Pues vamos a Valdío de Carte Creo que allí había Alguna misión también Está por ahí abajo Oh, vale Cuidado ¿Dónde coño? Aquí está Ah, vale Sí La disputa por la mina ¿Qué coño pasa aquí, eh? Mercenarios de mierda Espera ahí, sombra Eh, vale Creo que era un campesino Con el que tenía que hablar O un minero O algo, ¿no? ¿Qué hora es? Son las cinco de la mañana Vamos a esperar un poco Este es, yo creo Y esta es la madre, ¿no? Emon No eres de por aquí Y no es necesario que hablemos Busca a una joven que vive por aquí Maldita sea, hombre ¿Estás intentando provocarnos? ¿De qué hablas? A nuestra hija Fiotra Se la llevaron de aquí Los renegados bajaron y No tocaron nada más Solo a nuestra chiquilla ¿A dónde se la llevaron? Fueron los renegados De la torre destruida Nunca antes habían dado problemas ¿Y a ti por qué te importa? Tu hija es la Sibila de Divella ¿En serio? Eso es... Ni en sueños Me lo habría imaginado Entonces la necesitamos en Marcat Iré contigo Eh, me da a mí que no, ¿eh? Es peligroso Deberías quedarte Probablemente Tengas razón Pero date prisa, por favor ¿Quién sabe lo que le estarán haciendo esas cosas? Quizá no No le dejar a la madre sin hija ¿Qué opinas de eso? A la hija sin padre, querida Esos tifos son unos asesinos No durarías un mes con ellos ¿Necesitas algo? Están hablando de los renegados, creo, ¿no? Si tienes algún negocio con la mina No es que haya muchos estos días Vale, vale Bueno, ya solucionaremos el problema de la mina más adelante Vamos a poner a fijo otra esta El padre que espere Si te cargas al padre Bueno, te lo cargas tú, no Si se carga en el padre y la niña lo ve Se asusta o algo Creo que pegaba un grito Decía, ah, qué horror O no sé qué Y paso de que la niña vea eso Si, total, para matar a cuatro renegados Esa de ahí va a morir De un flechazo Esa de ahí arriba va a bajar No le ha dado tiempo a bajar, ¿eh? Mira, mira En toda la cara, tío Entre ceja y ceja Eso es puntería ¿Qué hay por aquí? Para borrachos, tío Tanto lleno de cerveza Con un poco de suerte La U, nada Encuentro pieles de oso Estaría bastante bien encontrar alguna Seguramente hay algún corazón de espino Tenemos una puerta por ahí Por ahí creo que no hay nada Pero voy a mirar Vino nada Oye, pero una cosa No me podía emborrachar aquí, ¿no? Que yo sepa A ver Esto creo que me daba aguante Y ya está Aguante Y se regenera más lento el aguante No me interesa No sé si habrá por aquí Alguna piedra de Valencia De estas No me suena La verdad Me he llevado mierda ahí Si estoy aquí ¿Qué pasa? Vale, vale Ven, ven, ven Ven, ven Asúmate Asúmate, que diga Ahí está Me he comido yo una hostia también Pero bueno ¿Dónde estáis? Una puerta por allí Otra por ahí enfrente ¿Qué es esto? De aguante El espejo Ese libro lo he visto ya 20 veces, tío No sé si me quedará algún libro, ¿no? De estos De que me den algo De habilidad ¿Qué hay aquí? Nada, los armarios es que no merece la pena limitarlos Tenemos dos puertas Ese me lleva a Skyrim Que no me interesa Se supone que tengo que subir para arriba Skyrim, no Bueno, a lo mejor tengo que salir Es verdad Pero juraría que había que subir primero Me llevo el tambor A ver si se lo puedo regalar a mis hijos Y la flauta también En la UD No probé yo Si se lo podía dar ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Vaya hostia Ha salido volando, ¿eh? Cuidado con las piedras Cuidado que esta me puede hacer polvo, ¿eh? Bastón de relámpagos Me lo llevo Voy a probar un poco A ver Bastón, bastón Magia contra magia Esto es una mierda Joder, no tengo para curarme Me va a matar, ¿eh? Eh, ¿qué coño pasa? Bueno, me ha matado, sí, pero... Por hacer gilipollas con el bastón Pues otra vez a limpiar Muere Mierda y fallo, tío Ahí está La otra que bajaba por aquí Eh, te he dado en toda la cabeza, tío Bueno, tía Vale Aquí no había nada más Vale Me llevo esto Esas dos cosas Me voy a llevar en la U Ahí no había nada Solo vino Por aquí había una A ver si va a fallar A ver si va a fallar Se ha ido Muy fácil Muy fácil no, que tengo que hacer así No, para el otro lado No vivirás para ver el amanecer Toma amanecer Eso te pasa por ponerte chula Esto era de Skyrim, ¿no? No sé Buenas tardes Hay alguien en casa Skyrim, creo que tengo que salir por una de esas A ver, pero bueno Pero bueno Tambor Y la flauta A ver si hago de mis hijos músicos o algo Va a tirar las piedras Va a tirar las piedras Va a tirar las piedras Creo que era esta Se acabó la magia ya, hombre Tanta magia Si, a esta le había pillado el bastón Y esta fue la que me ha matado La hijaputa ¿Por qué tienen tantas cosas estos de De flautas y de mierdas, tío? O antes de Eva, ¿no, eh? ¿Y por qué coño los metéis ahí en una caja Y no los ponéis vosotros, tío? Vale No es muy grande esto, ¿eh? Porque creo que había que salir a la terraza ahora Y ya está Meterse por una puerta Y creo que había un Un corazón de espino por ahí Pero poco más Mira, ahí hay una ¿Qué forma de vigilar tienes, tía? Mira, una cabeza ahí de cerdo, tío O de jabalí Estas flechas son las peores del juego, yo creo Vale, y luego para bajar Directamente me puedo tirar por aquí y fuera O sea, no tengo que meterme por ahí Aquí está la sibila Ahí está ¿Por qué tiene la puerta abierta? Se suponía que estaría cerrada, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Mierda, hay fallo, tío ¿Por qué tiene la puerta abierta, tío? Eso no lo entiendo Ahora te tengo Mierda, tiene rayos Me va a matar, ¿eh? ¿Por qué coño pasa eso cuando me muero, tío? Está fuerte, está fuerte ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo que me has visto ya? Vale, no tenía grito puesto, tío Forma de hielo ¿Dónde estás? No, ralentizar tiempo En lo que él ataca Le doy 20 hostias Ha caído ya, ¿eh? Corazón de espino Daga de ébano, ¿eh? Pero bueno Vamos a pillar de nivela Ahí cerra la niña Está ahí hasta que asegure el lugar Eso ya lo tengo El firmamento Siempre los mismos libros, tío A ver este Venga, niña Que nos vamos He venido a llevarte al templo de Marcat Eso dicen Serás la sibira de Divela Tampoco gran cosa, ¿eh? Es un honor poder participar en este cometido Por favor Ve delante Qué educada la niña, ¿no? Vamos, niña, vamos Sí Que me concedas la bendición esta de mierda ¿Dónde estás, niña? Mira, vamos a hacer una cosa Yo me voy a tirar por aquí Y tú no Porque te voy a matar O sea, tú bajas por las puertas Vas bajando, vas bajando Hasta que veas Eh, hay un enemigo Quédate ahí, niña ¿Dónde estaba el enemigo? La niña por aquí no baja, ¿eh? Ni de coña Que yo sepa no puede morir la niña ¿Hay alguien ahí? Mierda, me la he dejado arriba Se ha metido por la puerta ¿Qué ha sido esto? Te veo Te veo ¿Dónde estabas? La niña está por ahí La niña está aquí abajo, vale ¿Y el renegado? No Se ha metido para dentro Eh, no Ha salido Ahí está Con esta flecha Poco le hago Mira, mira Eh, tío Habría estado guapo Si me la habría cargado, ¿eh? Venga, dale, dale, dale Tío, ¿cómo fallas? Si va a fallar Que no salga cinemática, tío Ahí está Le ha atravesado toda la boca Eres libre, niña Vámonos a marcar Va el tío de carto, ¿no? ¿Y si se la llevo a sus padres? Bueno, vamos aquí directamente Creo que el padre aparecía ahora o algo, ¿no? Cargá, cargá Aquí estás, niña, muy bien Aquí también hay cadáveres, ¿eh? Vete acostumbrando Ah, es un cadáveres Si Vamos, niña Los mejores poyes de todo mundo Me voy sin ti, niña Hasta luego Algún día seré orfebre Como mi madre y mi padre Después de todo lo que has hecho Debería pegarte en la cara O yo a ti De hecho Bueno, no, no me lo voy a quedar ahora Ven para acá, niña Mira, el templo está por aquí ¿También? Vamos Aquí arriba Por aquí es Tu nuevo hogar ¿Sí? No Traigo a una niña Para el sacrificio Te has asustado, ¿eh? Venga Hay que entregársela a la otra Estoy llevando a una niña A ser recluida Morirá virgen ¿Dónde estás, niña? Venga Venga, para acá Ere tú Te traigo a la niña Mira, ahí está Te he traído a tu Sibila Sí, sí ¿La has encontrado? Claro No me lo puedo creer Deja a la niña conmigo Y podremos empezar a prepararla Avisaré a su familia De que está en buenas manos Más te vale Te has ganado realmente La bendición de Dibela, joven Póstrate ante su altar Y te darás su don Muy bien Reza en el altar Está fuera Bueno, niña Que te vaya bien la vida Y esas cosas Y nos veremos otro día Pero vamos Que lo dudo Que yo aquí no vuelvo ni loco Esa tía está loca Y me tiene manía Aquí hay que rezar Bueno, ya he rezado Hostia Me faltaba una misión Que no hice el otro día El corazón de Dibela Y la voy a hacer en un momento En Riften La de repartir propaganda Así me la quito de en medio Y ya está No sé cuánto tiempo llevo Pero bueno Que esto tampoco No es una misión muy larga Es repartir panfletos Por ahí Y ya está La gente de Riften Aunque debería dejarlo Para el próximo Pero bueno Sí, de hecho Lo voy a dejar Para el próximo ¡Sí! Uy, wow Pues no lo sé Pero me he equivocado Eh, ¿por qué me perseguís? Ah, vale Que me cargué a tus hijos Es verdad No me acordaba Sí Miembros de mi familia He venido a oír ¿Cómo te disculpas? Eh, el problema está Que esta no puede morir Y es darme de hostias Todo el rato Y que me persiga la guardia O nada O una pelea interminable Lo siento Confío en que esta sea La última vez Que recibo noticias De brotes de violencia Sí, pero te he matado A tus hijos Pues nada Vamos a guardar aquí La gente aquí Está gilipollas No, no Ahí movida Vampiros Había guardado Pero bueno Sí, sí, sí Ahí se han cargado Ten cuidado Pero tú ¿Por qué me persigues? ¿Y aquí quién coño? Sí, sí Había vampiros Más cien de la muerte Ese es un perro Y el vampiro ¿Me vas a tomar por culo tú? ¿O qué? ¡Melea de una vez! Ahora me perseguirá la guardia ¿No? Vale, voy a guardar Y dejamos aquí el capítulo Así que nada Nos vemos en el próximo Y tú a callar, hostias